Mi nombre es Lissima Comahecha Quintero, vivo en la finca Altamira, de propiedad. Sí, pues ya la caracterización ya se hizo. Yo pienso que esta finca, yo la quiero establecer como una finca demostrativa en esta región. Digamos que se está promoviendo el cultivo del cacao. Como miran, ya tengo establecido unas matas y me han estado capacitando para seguir promoviendo ese cultivo. Pues yo tengo muy buenas expectativas porque es algo que yo sea, en mi conocimiento que tengo, sé que es algo que nos va a servir a nosotros para poder tener un avance en el desarrollo de nuestra economía. Pues el mensaje mío es agradecerles por el gesto de ayuda que han tenido en esta región y que yo he sido beneficiario de muchas cosas que la medición europea nos ha aportado aquí en esta región.